Si vas a barranquilla con tu costilla bailar el carnaval Si vas a barranquilla con tu costilla bailar el carnaval Pregunta por Paño Galán que es un amigo de verdad Pregunta por Paño Galán que es un amigo de verdad La Butifarra, de Pacho la Butifarra Galán La Butifarra, de Pacho la Butifarra Galán Pregunta por Paño Galán Se verá otro igual como mi amigo Pacho En toda la historia no se verá otro igual Pacho Galán es el mejor para bailar en cocina Pacho Galán es el mejor para bailar en cocina La Butifarra, de Pacho la Butifarra Galán La Butifarra, de Pacho la Butifarra Galán ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Lorena! ¡Ven! ¡Vaya, vaya! ¡Ven!